¡Venga, venga! Se fuma un piti porque está nervioso el crío. ¿Dónde está la albolilla? Allá, que te lo has comido. ¿Dónde está la albolilla? Ah, claro, en ti no, en tu supercabeza. Menudo cabezón de mierda, eres un chupachús. Yo soy Paulón y tú el chupachús de melón. ¿Y sabes lo que pasa? Que te follo a ti, hijo de puta. Y después de esta estructura te piras en un ataúd. Así no es fácil, va, y no la pillas ni Cristo. A ti la cara demasiadas veces te la he visto. Y ¿sabes lo que pasa? Que me pongo a improvisar. Estoy con la gorra para atrás. Muchas veces te he visto rimar y ninguna a ganar. Así despacio, va, cabrón, me raya. Soy yo el ganador de esta puta batalla. Porque tenéis los cuatro una puta cara de mongolo. Esta batalla la podría ganar contra vosotros yo solo. Hijo de puta, yo soy el mejor. ¿Lo ves? Tú con la gorra para atrás. ¡Cambia! Esto ya va improvisado. Tú ganas a base de tongos en el jurado. Se fue ya lo sabes. Voy con una moto. No es un coche, utilizo a conductor y copiloto. ¿Qué coño te pasa? Ya saco la baza. Quería ser Aloncho, Renault, solo hacía monoplaza. ¿Qué coño te pasa? No, ya no te van a saber, cabrón, ya lo que es el rato de verdad. Si es que no sabes, tronco, que voy como una moto. En Piqui tienes un Yankee famoso. Si es que me la suda, hermano. Ramón el vanidoso. Y en Mostales también tenemos a otro Yankee famoso. Me la suda. Si es que es el triunfo. Si es que es de destreza, te lo he visto porque tiene mucha superficie en la jodida cabeza. Si es que te lo digo. Si es que asuncio de cojones. Yo te voy a poner a bailar ya con pompones. Si es que eres el Miller, ya lo sabes que es la maquinita que te... Yo, 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 yo. Andes por donde andes, yo te mando pa' los Andes. Eres más patético que en Ratner Flanders. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Y como ves en el grupo en el que sonamos gordos. ¡Ey, cabrones! Muestro mis dotes. Tú tienes la cara de ser el hijo bastardo futuro de Harry Potter. Yo te lo mando todo guapo, chico. ¡Ja! Soy un fugitivo con el paulón. Tu madre harás avergüenza de no haberte dado en adopción. Lo tengo todo claro, chico. Esto es hermoso o es hermosa. Me sobra originalidad. Como utosexualidad es de color rosa. Eso es estructurar, cabrón. Lo hacemos todos serio. Hay que joderse. Este no te respeta. Incogni es el ovni que se jala. ¡Cambio! Yo, cabrón, que soy fuerte como un roble. Le dices gordo cuando tú pesas el doble. Anda y te muevo entre un cobo y con un estima y esté. Se mete roja en rayas más grandes que la muralla china. Es lo que tiene. Y te tra coca que te cortan con tal distina. ¿No sabes lo que es eso, chulo? Pues es el polvo blanco que te echo después. Te dan de por culo. Payaso, ¿qué no sabes? Eres un John Carra que por el culo te caben muchas llaves. Cabronazo, vaya cabeza que tienes. ¿Y dónde va el Miller? Que es que ahora le gusta más o comer penes. ¿Dónde vas? Con tu estudio se basura. Y este, una palabra que repito, se llama gordura. ¿Dónde vas, cabrón? Si esperas que lo diste, se tira al... Y hay un terremoto de seis en la escala rica. Justo se lo va a la base para mí. Que se me tira y es que voy con el ira. Me cae muy bien, pero es que se... ¡Cambio! Para que ponga la base otra vez, ¿no? Bueno, vea. Bra, 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 bra. Esta mazo de gordo necesito un wonder bra. Y tú dices que quieres bailar, mira, te pongo un tutu. Y yo lo siento mucho, ¿sabes? Que improviso solo, bueno, no solo, con cuatro genios y dos otros cuatro mongolos. Empieza la base de nuevo, o sea, que voy a lucirme, que voy a follaros. Porque yo vengo aquí, estoy nacarado, he rapeado, os he ganado. Pero bueno, ¿qué más da? Porque luego la pasta me voy a tener que irme. Y es que es lógico, son las estructuras. No sabéis, la verdad es que no lo entiendo. Sois un par de gays. Joder, son los juegos de palabras como siempre. ¿Qué coño dice? Me quedan diez segundos, corréis como liebres. Yo os mantengo la fiebre, os mando lejos. La verdad es que no lo entiendo. Vuelva a meterte con el entrecejo. Y te digo una cosa porque esto es destreza. Te metes con mi... ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio en la cabeza! Entre cejo y entre ceja y ceja yo va a ser McDonald's. Es lo que te digo y lo siento, hermano. Se comen los planetas, se quito tu tierra urano. Es lo que va a ver de cuál es el nivel. A ti los abrigos se los hacen con un tonel. Es lo que me cuelgan las tetas y a este me dan las dos patatas. Es lo que digo y viene de listillo hablando con el otro. Es el potro y te come mi solomillo. Somos nosotros, eres un listillo. Ya verás, colega, fuma, pitifuma, que te entra el amarillo. Sigo como quiero, desespero, gilipollas. Ya verás tu jugo si quieres lo pruebo. Pero no creo, porque no soy un toli, no estoy en bolilla. Te ponen con cli y no digo nada a la oli. Ay, respeto al acleto, ya verás, yo te embrujo. A ti te peto... ¡Cambio! Vamos, dándelo todo. ¡Dalo, dalo! Mira, os voy a contar lo que se llama verdadera clase. Mira, yo me pongo mucho perico, vosotros la fumáis hasta en base. Sois los que daos, no sabéis competir conmigo siempre de yello. Voy fumao. Anda y que te jodas, no sé por qué me retas. Niños yonkis, enganchaos al pegamento y la gueta. Anda y que te jodas, si lo pillas. Voy corriendo a chuparla por un medio a las barranquillas. Anda y que te jodas, yo me lo chano. Si quieres te la vendo, te presento a mi colega el gitano. Que por medio gramo te da por el culo. Loco te prostituyes, soy tu chulo. Vengo con la caballosa y mis pompones. Para ver cómo te follo hasta con tacones. Eres un pedaño, no sé ni por qué me mandas. A tomar por culo si vosotros lleváis falda. ¡Cambio! Niños por joder. Me meto en tren de fresco y por dónde salir no sé. Dame improviso, chico, y sabes que te meto. El yuco, recién salidito del gueto. Improviso, chico, y mis rimas te parten. Te cambiaste al Bronx porque te robaban en el Harlem. Improviso, chico, y luego así de bien. Improvisando, chico, sabes que te sustituyo el 5010. Improviso, soy el campeón y te fundo. El último del escalafón porque no consiguió subir al segundo. Y es que improviso, y tú eres un toli, un boli. Pienso hacer contigo salsa alioli. Anda que no, chico, y me veo reflejado. Sabes que improviso, chico, esto es un atentado. Te paras como tú rimas, eres un bacala. Y sabes que ahora mismo eres un niñato. Te parto, ¿sabes qué? Le toca a Leude, me la pela. ¡Cambio! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Vamos, dándole el toco. Se escude. ¡Ay, pues que se escuden! Tócale Uber, que el nivel sube, no rima con fraude. Tú eres tonto, gilipollas, nadie aplaude, no haya alcaldes. Soy el que sube, el nivel incube, deja que la incube. Tú sabes que eres más tonto que Irene Villa, andando al revés. O sea, no lo ves. Digo gilipolleces, tú eres tonto, retrasado, gilipollas, toli. Retrasado es un normal mierda, lo sé yo, lo sabe la oli. Sabes que eres tonto, retrasado, gilipollas. Tu nivel está tan bajo que follarte en verdad a mí no me cuesta, en al mínimo, el curro, porque eres tonto, pajo. Así que lo falla. No te voy a mirar ni una, porque mis rimas no son sencillas. Tú eres tonto, y todo el mundo lo sabía. Él se pone coca, tú te pones cristal y para buscar las pistas a la cristalería. ¡No! ¡Ay! Si estás con un cristal y con un tajo, te tajo el cuerpo entero. ¿Y se me acaba la base o no? El caso es que mi nivel es tan bajo. ¡Cambio! ¡Ya! Tú vas a morir, yo seré tu homicida. Si es que te lo digo, ratas, yo seré vuestro raticida. Me la suda, me la saco de la manga. Esto es el queso y aquí está puesta la trampa. ¡Qué coño te pasa en especialidad! Eres más canchino que tu puta publicidad. ¡Oh! Vengo a cuantarte. ¡Venga, chicas! ¡El arte de inventarte! ¡Oh! Te voy a joder, si es que vas a ver cómo te voy a lanzar, porque ya sigue el combate que te jodan. Si es que ya lo sabes que te gano, lucho como un espartano. No vengas de aquí, hermano, porque te doblego. Ya sabes que soy un juego. Ya sabes que eres tonto, te gano en el ego. Me da igual. Si es que tú te llamas aquí el pau, va a correr la sangre como en la película de Shao. Si es que ya lo sabes, me las adivinas. ¡Tiempo!